ah lo que no corría amigos como están bienvenidos tenemos family blogs y estoy aquí con mi esposita como estas esposita dana hoy nos encontramos desde algún punto en donde nos relajamos en donde nos ponemos a platicar en donde queremos compartirles justamente nuestra experiencia en parques de diversiones pero estamos en la noche porque porque vamos a hablar de uno de los protagonistas de esta temporada halloween horror nights en universal él se va a poner nerviosa obviamente vamos a platicar también de los pros y contras de este lugar y de otros parquecitos que nos han tocado visitar en los últimos días me encantan los monstruos me encantan el terror me encanta el suspenso me encanta el cine en general me gusta meter mis sustos me gusta convertirme en otras criaturas me fascina todo eso me encanta y sufro mucho porque no puedo hacer que mi esposa vea ese tipo de películas pero adivinen que como lo vieron en el título logré no sé cómo ni siquiera lo logré simplemente la agarré de buenas y fue conmigo al halloween horror nights a la mano de amor qué pasa de la oigan es que no soy tonta o sea había muchas ventajas había muchas ventajas yo la verdad tenía mucha curiosidad en me lo habían platicado muchísimo y tenía curiosidad no de ir a esas noches de terror de universal y no soy tonta porque bueno ir acompañada de grandulón además jaime nos invitó a mí mi compadre siempre va a vive en los ángeles él siempre nosotros por los ratitos ya está muerto de miedo todo mundo estamos muertos de miedo jaime trae la diversión porque hoy le hice un regalo traer a dana para que viera como grita de miedo como se espanta gracias cuáles son los consejos que uno debe de tener para que lo mejor que puedes hacer es como como si nada te afectara en un campus entre más entre más te espantas más te van a fregar eso es neta yo tengo muchos amigos que les gusta el terror cañón y ya me habían invitado muchísimas veces a ir en pareja dije nada cuando voy a jamás voy a poder ir ya en serio tú sí claro y pobre tigues y los que me invitaron déjame decirte porque afortunada bueno vamos a hablar de eso pero van a saber por qué a lo largo del vídeo me siento que no pude o sea que tuve que tomar la oportunidad de esta vez porque fui muy afortunada en principio acepté porque iba con álex y entonces un hombre tan grandote pues está muy padre porque tampoco porque pues no me das mucha seguridad ya te lo he dicho o sea me encantas me da mucha seguridad estar contigo creo que y qué es lo que me pasa no es no es como un miedo sino que yo me mal viajo muy fácil pero es que es que no nos ha gracias por el piropo mejor pero no es cierto o sea la última película más o menos como de terror ni siquiera este error es suspenso fue a 3 1 le puse play ni les avisé estaba mi suegra y éste y estaba yo creo que nada estamos por los adultos mira mi cuñada y le puse play yo dije les va a encantar dana terminó súper de malas e incómoda porque no le gustan ese tipo de películas que no le gusta que la pongan tensa lo que sucede es que alguien se identificará alguien alguien se identificará yo me mal viajo muy fácil y cada vez peor o sea como que hoy por hoy alex cuido mucho lo que le meto a mi disco duro si he estado he estado desprogramando y programando mi computadora y cuido mucho lo que le meto y yo soy muy mal viajada entonces trato de no meter en este tipo de cosas que me tensen oye y con todo lo que estamos viviendo entre menos tensión mejor yo soy así si entiendo a mí me encanta el cine me encanta provocar sentimientos me gusta todo tipo de películas y sobre todo me voy a más a la ciencia ficción que el terror pero muchas veces van de la mano se hacen guiños uno al otro me encantan los monstruos de guillermo del toro me encantan los monstruos clásicos este rollo del gore de la agresión del asesinato no me fascina pero tampoco le doy la vuelta a las cosas reales hablando de meterte cosas en el chip este estoy de acuerdo contigo prefiero ver 400 películas de ese estilo pero cuando veo cosas o vídeos de la vida real donde están haciendo alguna cosa fea si le doy la super vuelta y prefiero no verlo te lo juro no creo que nunca he visto nada de esas cosas que ustedes están imaginando y que saben que existen lo que han visto yo no lo quiero ver el punto es que ya yéndonos a esto me dice jaime oye vámonos juntos a la a la inauguración de este 2021 después del 2020 que no hicieron halloween horror nights regresan y vámonos juntos vamos en pareja nos vamos a los camille con los montiel no heidi y jaime con dana y conmigo y dije yo sí cuenta conmigo déjame le pregunto y que me dice que sí 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 un demonio la muerte y obviamente jaime ya habían ido muchas veces y ya súper pero ya estaban súper spoileados pero de todos modos les gusta y si se les salva caro en un par de sustos pero que les puede decir a ver la perspectiva desde una persona que no le encanta ese tipo de cosas que te parece como lo definirías que le podría decir a la gente pues mira tenía ganas de conocer creo que está padre o sea no quedarse con las ganas de conocer algo está divertido la segunda qué es esto para quien nunca lo ha visto nunca ha sabido de él hay personas que se les hace una obviedad pero para quien no son casas de terror dentro del parque de universal existen orlando y existe aquí sobre todo en hollywood el parque se transforma en halloween se transforma en terror muchos de los juegos se mantienen abiertos pero con una temática de terror nos desviamos tantito por ejemplo a la parte de disney disney california adventure se convierte en halloween halloween para niños por ejemplo guardianes de la galaxia están nueva torre que hicieron que antes era la casa del terror no sé si pasará el hotel del terror algo así que tiene que ver con el terror lo convirtieron en una atracción de marvel pero esa misma atracción de marvel tiene una variante a cierta hora a las cuatro de la tarde que ustedes quisieron entrar de nueva cuenta lo cambiaron y entonces ya no era los protagonistas los guardianes de la galaxia sino más bien rocket y groot y había criaturas y era un poquito más de terror por así decirlo entonces de esa forma con esos pequeños detallitos cambian los parques que pasa en universal universal dejan abierta la momia dejan abierto jurassic world dejan abierto un par de juegos dejan abierto por ejemplo el tour que se hace eso es de lo que más me gusta el tour que se hace entre los foros pero todo lo tematizan a que sea terror entonces le dan más de protagonismo a norman bates le dan más protagonismo a los tiburones en la parte está donde está en la locación del día después de mañana de tom cruz donde está el avión por ejemplo yo uno de los de los años me lancé y era de walking dead tú sabía un frío de zombies eran los zombies los sobrevivientes bueno no los sobrevivientes sino los muertos vivientes de ese avión ahora era la purga y cómo era esa experiencia de porque ni siquiera una casa sino un territorio enorme de terror como te sentiste o sea como que ya el terror 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 me da o sea cuando ya pasa a ser muy sangriento y eso me da risa no lo creo el suspenso me da mucho estrés eso sí le dieron más protagonismo a the porch que son 12 horas el concepto en cine son 12 horas donde se permite cualquier crimen incluido el asesinato entonces están persiguiendo a la gente los actores con sierras eléctricas y obviamente se van contra quien sea más miedoso y adivinen quién era la ganadora en muchos de esos rincones me estresaba cuando veía que venían me ponía súper estresada y mentidos que trae sustos este gritos y me escondía detrás de alex o sea de repente mi mente empieza a decir y si realmente uno de estos no son actores y si hay un asesino en medio de todos ellos y nos van a hacer cosas y yo decía tal vez aquí este va a pasar algo porque ellos tal vez no son actores y de repente todo se va a transformar o sea oye es que tus miedos son totalmente sustentados y para eso hay reglas ojo hay reglas muchachos una de las reglas número uno que se la dije van en algún momento como para que se sintiera más a gusto los actores no se supone que nunca te van a tocar nunca te van a jalonar a empujar a hacer nada en realidad deja tú matarte no ni siquiera tener contacto físico otra cosa que sucede es y por lo que yo he estado ahí como negociando para ver si puedo llevar al escorpión dorado a vivir en la experiencia y no te dejan pasar con ningún disfrazón máscara porque obviamente tiene que estar muy delimitado quiénes son los actores y quiénes son las personas de público que vienen a disfrutar entonces no no te dejan pasar con un solo disfraz está interesante ahora con las mascarillas con los cubrebocas eso sí debíamos de tener cuando estás en la parte en las partes abiertas en las partes de este al aire libre no había tanto problema pero para cada casa nos hacían poner el cubrebocas de las otras que nos metimos porque cada año le van cambiando si le van cambiando si le van metiendo nuevas y nos metieron justamente a las casas de terror que quedan las novedades de este año cuál le gustó más la última la de los espejos me gustó la de halloween la de las caras estas blancas a eso esa creo que fue la mejor para mí esa es una de las tradicionales pero si le van cambiando cositas el exorcista estuvo mucho a mí se me da más miedo el exorcista que de michael myers obviamente son son sustos fáciles a qué me refiero es el famoso jumpscare es lo equivalente al chiste de pastelazo cuando alguien le da un pastelazo en la cara a otro usted ríes de alguna forma porque si no manches le dio un pastelazo el jumpscare es todo el tiempo es así porque no sabes en qué momento te va a salir algo y entonces la técnica en la casa de terror es el grito y el madrazo que le meten a la pared los actores y qué tal las caracterizaciones super pros no de hecho las sierras eléctricas yo pensé que eran de verdad dices que no es que se escuchan muy reales pero sí o sea yo sí pensé que eran de verdad no se la está pasando increíble te acuerdas tú alguna otra casa de terror a la que haya sido hoy así en méxico poner una muy buena o ponían en la feria me parece que era lo único bueno que tenía la feria y era una casa del terror que justo también entrabas y era es muy parecida está y me parece que hasta me daba más miedo no sé si era la edad que ahora que antes lo ves todo más jugado hicieron unas casas de terror muy rudas otras más para chavitos como lo hicieron los polinesios uno de los años se hicieron más casas de terror y yo tengo conocidos que alguna vez me han caracterizado de esas del lobo o de zombi cosas así que hacen esas caracterizaciones y no sé yo creo que en ese sentido como acá cuidan mucho más el tema de no tocar y demás a mí en las de méxico si me jalonea van y demás entonces sí sí me jalo me jalonea de repente entonces nada más miedo la verdad es que está muy bien las de méxico primero hay 22 claves para el éxito de halloween horno 1 es que finalmente todos los actores las casas y las caracterizaciones de los ambientes están asesorados por los mismos el mismo estudio cinematográfico entonces lo mismo te encuentras con cosas muy clásicas como choc y frankenstein drácula y demás como las nuevas películas no como es más a crentejas halloween borge o walking dead pues todo lo moderno lo que ha salido últimamente eso está interesante y creo que el ambiente que sé que que hay está muy padre para todos los fans porque vi como eso que toda la gente todos los chavos se preparan y van como muy ad hoc para vivir todas estas aventuras como que se junta la los grupitos de personas que les gusta esto y van a disfrutarlo y está padre no como ese ambiente que se hace de terror está bueno está padre me gustó esta parte donde se junta el de muertos latinos le hemos de este está padrísimo como lo incluyeron y de una manera muy bonita o sea no es algo chiquito es algo bastante grande familiar muy colorido muy bien hecho no como que te transportas a un pueblo un pueblito pintoresco como una con una plaza como garibaldi de repente se transforma en una parte de una parte del parque se transforma en garibaldi con y es coco no que le dio los derechos no es que están los dos en universal no en universal hacen el día le ponen ahí ya sabes muy gringo el día de los muertos cuando en realidad los chidos los mexicanos le decimos día de muertos estamos invadiendo el mundo día de los muertos o día de muertos que se debe decir en universal pero le ponen el día de los muertos y entonces hay mariachi y hay ofrendas y todo eso y en la parte de disney si le pusieron como todo contextualizado con coco y obviamente le meten lo del soundtrack y recuerda me y todo este rollo entonces tanto el parque de universal como el de disney se han preparado muy bien con eso inclusive acaban de anunciar ese poquito que de nueva cuenta están tematizando sus propios personajes sacaron una mini mouse catrina mínimos catrina y lo hicieron artistas mexicanos y lo integran mundialmente entonces está el día de los muertos dentro de universal estudios y coco dentro de disney que fue que a partir de que a partir de coco amaron más no todo este tema de muertos y puedes echar tu chela este es como un este es un comercial no pagado estaban las cervezas ya hechas micheladas y ya estaba todo preparado puedes tomar en el parque si puedes tomar por lo menos en universal no sé si en disney en universos puedes tomar puedes tomar cerveza te ponen si eres un cuate que no nada más se va a echar una si no se va a echar varias para que no te están pidiendo tu id te ponen una pulserita y entonces puedes ir comiéndote tu churro echando tu chela y estás a gusto también fumándote tu churro y comiendo eso creo que por lo menos ahí no olí en california es legal hay que recordarlo pero no olí que le estuvieran fumando de la hierba metiéndole también el rollo inclusivo a las mujeres para que también las mujeres tengan papel protagónico ya me hicieron a un lado a mi frankie a mi frankenstein y ahora a la novia de frankenstein le están dando de este pues con todo para que para que tenga rol protagónico en el terror porque si o sea hasta ahí se encuentra un poco los tintes del patriarcado porque es puro personaje de terror hombre por ejemplo hicieron cosas totalmente originales como la caja de pandora hicieron una atracción de eso muchas personas no saben a mí me gusta mucho la cultura griega entonces más o menos le sé la caja de pandora es una es una historia griega que es un poco lo mismo que a dan y eva cuando le dicen a eva no comas de esa manzana y la come pues a pandora le dieron una caja ella era hermosa tenía todas las características chidas que puede tener una mujer y madres que abre la caja y se sueltan todos los males de la humanidad y ahí estuvieron presentes y entonces desarrollaron una casa de terror basado en ese cuento que bueno se los resumí muy rápido pero pues de ahí te lo te lo platican mucho más y lo puedes estar viendo conclusión yo no regresaría a donde hay universal o a disney california adventure a las noches de terror de universal porque no regresaría a menos que nos volvieran a invitar sin hacer las grandísimas filas pero fíjate que no ni así porque no me gusta pues no destrezas sí o sea que para las personas que no nos gusta es pérdida de tiempo y lo quería conocer gracias por llevarme si es algo a estas preguntas puede ser buena es algo que tienes que hacer una vez en la vida no necesariamente no como no no es que estás hablando muy latina para la gente tú crees a ver ahí te va una pregunta con una rayita más de dificultad tú crees que para el americano que se encuentra muy entusiasmado cada año con celebrar el halloween tiene que hacer halloween una vez en la vida pues ellos si no para los que no nos van y nos viene esta historia pues tenemos cosas mejores que hacer que ir ahí no también dejan abierto la parte de harry potter porque ustedes saben que los estén los de mentores y todos estos espectros también forman parte como un poco de el terror y de halloween y bueno yo creo que rama es lo peor que le pasó en todo el halloween en todo lo que llevamos en california subirse ese juego el del castillo el que está este en el interior se mario caño o sea me enterró las uñas en la mano quería decir comentaba me dio un ataque de pánico y entonces me estaba sintiendo muy mal me está faltando el aire me estaba sintiendo súper súper mal la pasé muy mal después me subí con luca y yo vi las caras a ese lugar a ese juego claro y vi las caras y los espectros y dije no o sea no solamente fue de las vueltas también el hecho de que los espíritus y demás yo nunca abrí los ojos si cerraste los ojos con razón nunca los nunca los nunca los me estaba mareando demasiado con los ojos abiertos yo no sé para esos lugares pues pueden combinar eso así para que lo sepan a cierta hora eso está interesante a cierta hora no hay halloween horny night todo todas las semanas si aprovechan mucho porque son dos meses de halloween horny night más o menos todo septiembre y octubre todas las noches y creo que todavía se avienta en una quincena de noviembre antes eran todas las noches ahora son noches seleccionadas y se acaba la actividad normal de universal empieza como a las nueve diez de la mañana y como a las cinco de la tarde se acaba la actividad normal y allí empiezan a sacar a todas las familias y empiezan a entrar todos los demás como una especie de estafeta de repente podría uno pensar pero cómo van a controlar cómo se salen todos los que los que entraron en la mañana y entran los de halloween horny night con unas pulseritas así de sencillo si te están viendo que no tienes pulsera te van sacando del parque y a todos los demás los van metiendo y todos los demás desde que son las cinco o seis de la tarde pueden empezar a entrar todavía con luz para aprovechar los juegos antes de que salgan los personajes antes de que salga el campus y antes de que salgan todos los asesinos y los cuchillos y las tierras y demás antes de eso pueden aprovechar para entrar a los juegos sin ningún problema que bonito es universal de día es bonito me gusta está chido está está lindo universal día de día está bonito no yo no para ir muy seguido no no sé de eso pero está bonito y en contraste también disney california adventure también te matiza todo de halloween y está lindo porque para los niños les encanta ver ahí a mí que hay también hay noches seleccionadas que se llama oogie boogie y solamente hay noches seleccionadas en donde sacan todos los personajes caracterizados de algo de halloween pero en el día también por ejemplo en la tierra de cars todo está si ves a mate vestido como de drácula ves a los conitos vestidos así como de como si fueran calabazas derretidas pero no dan miedo sino está divertido los niños nunca se van a asustar o se van a impresionar porque les cambian a sus personajes sino todos son súper simpáticos y súper amigables para los chavititos para toda la gente que le guste el terror lo va a disfrutar mucho pero el tema cobit demasiada gente no para hacer cobit de demasiada gente o sea o sea estamos en qué mes septiembre septiembre del 2021 y a estas alturas demasiada gente y ahí está y seguramente si ustedes se quieren lanzar a estos lugares internacionales chido no a estos lugares como a las capitales del entretenimiento cool pero seguramente tú que me estás viendo no importa en qué país ciudad pueblo colonia me estén viendo seguro hay una casa de terror algo que tiene que ver eso dinos por favor recomiéndanos por favor váganos cuál es la mejor a la que han ido para nosotros lanzarnos nosotros dan y yo pero también la gente que nos están leyendo seguramente se verá los comentarios y ustedes les pueden recomendar aunque sea ir a la colonia más que uno se puede encontrar para vivir el terror en carne propia muchas gracias por compartir mi amor muchas gracias por invitarme a tu vídeo ahí está el contraste entre dos personalidades no sé con quién te proyectas más te identificas más pero ahí te dijimos como este la parte chida y la parte no tan chida y depende de tu personalidad así que comenta lo que quieras para desestresarse un ratito puede ser no para que griten como locos y para que abracen a su chiquitito sigan en las redes sociales y molesten la usando el hashtag dana deja de estar guardando vídeos durante años y ya poste a los ya públicados todos ya tenemos algunos vayan a verla y suscríbanse dana reconexión y suscríbanse aquí a la lata y a combo y al peluche en el estuche y a todo lo demás y ya saben vamos que hay que espantar vamos que hay que espantar ahora sí pasen la chida y nos vemos en el cine bye bye